No existe enciende vida, nada por mí no puede ser, tú llenas de vida, esta soledad, cada vez es más fría. ¡Alcanza! No existe enciende vida, nada por mí no puede ser, tú llenas de vida, esta soledad, cada vez es más fría, tú llenas de vida, esta soledad, cada vez es más fría. No existe enciende vida, nada por mí no puede ser, tú llenas de vida, cada vez es más fría, tú llenas de vida, cada vez es más fría. Y me río, me río, me río, me río Y me río, me río, me río Y me río, me río, me río, me río Y 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 me río ¡Gracias! 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 ¡Y nos vamos para México! ¡A gozar siempre a la italiana! ¡Gracias! 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 Una fiesta en el barrio Los muchachos me han evitado Los muchachos me han presentado Una feba y mi anjana Pero a mí me gustó esta morena ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Esta morena Esa noche la morena bailaba Y demostraba que yo manejaba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se borraban ¿Qué me decías? ¡Oh, esa pino al улиto! ¡No sabe qué debes desc X Oquitina! ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 Estamos empezando, encourage a presentación, como siempre, con mucho amor y cariño hacia nuestro público, hacia todos los seguidores. Del único corazón que no deja de abrir, sonando... Corazón... ¡Gracias! Un saludo para Tania, cariño Y esta noche yo quiero saber Dónde están los verdaderos fichos De Corazón Serrano Con los manos arriba Eso Con los manos arriba Eso Con los manos arriba Con los manos arriba Con los manos arriba Muchísimo público y todos Catalina En el carajo ¡Cante con el mundo! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Como yo lloré, tampoco fui llorando Dos cervecitas de mi Cuarenta Dos cervecitas de mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!